El ensayo está considerado un género literario o texto con estilo personal y libre, escrito en prosa, que permite debatir, refutar o defender una idea, también una hipótesis, también una tesis, problema, una inquietud, algo que no me deja dormir. Mire, eso es un motivo para un ensayo. Así que el ensayo explora, el ensayo analiza con argumentos y evidencias, interpreta, evalúa un tema determinado, pero no lo acaba. Siempre lo deja abierto. Otra forma, por ejemplo, de definir el ensayo es considerarlo como la unión sensible entre la literatura, la técnica, la ciencia y el arte. Se caracteriza porque seduce, porque enamora al lector en torno a un tema específico. Algo que caracteriza el ensayo es que lo escribe una sola persona con su estilo propio, con su imaginario, con su dolor. Le voy a dar una tercera característica. El ensayo es unitario, es decir, se centra en un único tema. Le voy a dar una cuarta característica. El ensayo es riguroso, sí. Se analiza con fundamento, ofrece evidencias, pero no es un tratado, así que no hay que confundirlo con ello, ¿no? Voy a darles otra característica. El ensayo es breve, pero profundo.